Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Me acompaña hoy el alcalde de la localidad, el alcalde de Toro, a quien agradezco su presencia y además felicito porque va a cumplir el primer año al frente de la Alcaldía. Me acompaña la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, la directora general de Tributos y Financiación Autorómica de la Junta de Castilla y León, Heidi Miñán. Y me acompaña también la responsable jefe de servicio de Hacienda de la Junta de Castilla y León en Zamora, Mónica. Y, por tanto, gracias tanto a Rafa, a Leticia, a Heidi y a Mónica. Y dentro, pues verán a Laura, que es una de las personas que están haciendo las declaraciones de la renta, porque lo que queríamos contarles son algunas cosas, empezando por el hecho de que nosotros estamos colaborando para facilitar que muchas personas puedan hacer su declaración de la renta con la mayor facilidad posible, de forma que la Junta de Castilla y León presta asistencia personal en 78 municipios de Castilla y León, del mundo rural, para que las personas puedan hacer esa declaración de la renta sin tenerse que desplazar a las capitales de provincia. Esto hace que, precisamente, son las personas que a veces tienen más dificultades para ir a las capitales de provincia y que a la vez son las que tienen más problemas para hacer telemáticamente la declaración de la renta, pues que tengan esta facilidad. Ahora hablábamos con algunos de ellos y estaban muy agradecidos porque este apoyo les facilita desplazamientos, pero también les permite hacer esa declaración con esa seguridad de una persona que tiene especialidad en la materia para que tengan esta confianza de hacerla adecuadamente. Esta es una parte relevante. Son 78 municipios del mundo rural quienes reciben este apoyo presencial y luego también damos apoyo telefónico para aquellas personas que tienen alguna duda telefónica nos puedan llamar para resolver esa duda desde el punto de vista telefónico. Esta es una parte importante de la declaración de la renta, pero no es la más importante. La más importante es darle datos en torno a qué supone la declaración de la renta en Castilla y León. ¿Saben ustedes que las comunidades autónomas tenemos capacidad normativa en la regulación de tipos de gravámenes y en la regulación de algunas deducciones fiscales? Nosotros hemos utilizado esta capacidad normativa autonómica siempre en Castilla y León para bajar impuestos. En Castilla y León hemos bajado 34 veces impuestos en los últimos tres años, mientras el Gobierno de España subía impuestos 69 veces. Frente a las 69 veces de subida de impuestos nacionales, nosotros bajábamos en Castilla y León impuestos 34 veces. En el caso concreto de la declaración de la renta, porque hay más tributos donde podemos actuar, el impuesto de transmisiones patrimoniales, el impuesto de sucesiones y donaciones, que saben ustedes que en Castilla y León se ha eliminado entre familiares directos, el impuesto de actos jurídicos documentados, pero en lo que respecta al impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es el que hoy nos ocupa, porque estamos en este mes de junio, en el plazo del último mes para hacer esta declaración, estamos hablando que el conjunto de beneficios fiscales que en este ejercicio va a afectar a ciudadanos de Castilla y León por las deducciones fiscales y la reducción de los tramos de la tarifa autonómica, asciende a 121 millones de euros. De estos se benefician un total de 1,3 millones de contribuyentes en Castilla y León. De esos 121 millones de euros, 80 millones de euros son por ahorros en la deducción de los tramos autonómicos de la declaración de la renta y 41 millones de euros por alguna de las 20 deducciones fiscales que tenemos en nuestra comunidad autónoma, que son deducciones fiscales que afectan a familias numerosas, a familias en carácter general por nacimiento de hijos y otras circunstancias, como conciliación al hecho, por ejemplo, del emprendimiento o a cuestiones relativas con el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes. Esto supone que en Castilla y León el ahorro fiscal son 121 millones de euros que van a estar en bolsillos de esos 1,3 millones de contribuyentes que hacen la declaración de la renta, que supone esta ventaja para los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma y que, en definitiva, que estas deducciones fiscales existen y las pueden repasar luego en la declaración de la renta, al margen de que la tarifa autonómica está entre las más bajas. Para que se hagan ustedes una idea del examen de los datos que da el Ministerio de Hacienda respecto de deducciones fiscales, Castilla y León es la que tiene la deducción fiscal máxima de media entre los contribuyentes, entre todas las comunidades autónomas y tenemos el doble de deducción fiscal media que la media de las comunidades autónomas. Por tanto, aplicando estas deducciones fiscales, las personas que se le pueden aplicar se benefician el doble que lo que se benefician de media en otras comunidades autónomas que también tienen deducciones fiscales en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y este es un poco el primer balance que les podemos dar. Si tienen alguna pregunta sobre este hecho o sobre cualquier otro, pues estamos a su disposición y, naturalmente, pues cuento con Heidi y con Mónica, que saben de esto mucho más que yo.